El cine como espectáculo nace el 28 de diciembre de 1895 en París, luego de una revolucionaria función donde se proyectaron imágenes en movimiento por primera vez en la historia. Este aparato fue creado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, ambos cineastas de la época a finales del siglo XIX. Esta revolucionaria invención no se hubiera logrado sin la existencia previa de innovaciones en el área visual como las del kinetoscopio de William Dixon y el vitascopio de Thomas Alva Edison. Debido a la popularidad de su característica forma de proyectar, el cinematógrafo eventualmente se fue distribuyendo por el mundo, lo que supuso la distribución masiva haciendo crecer así a la industria cinematográfica. En el caso de Venezuela, las tecnologías cinematográficas deben su llegada al comerciante andino Luis Manuel Méndez. Este empresario zuliano firmó en junio de 1896 un contrato con la RAF & Gammon de Nueva York para la adquisición y explotación del vitascopio en Venezuela. Y este evento marcaría un antes y un después para el arte en nuestro país, pues daría a luz a una serie de producciones y directores venezolanos como el caso de Manuel Trujillo Durán. Manuel María II de la Trinidad Trujillo Durán fue un fotógrafo, cineasta y periodista venezolano. Nació el 8 de enero de 1871 y fueron sus padres José Trinidad Trujillo y María del Carmen Durán y su único hermano Guillermo Trujillo Durán. El joven Manuel Trujillo inició el bachillerato a los 14 años en el Colegio Federal de Barones del Zulia y al poco tiempo de segreso del mismo contrajo nupcias con Atiliana Mayolo Osorio. De manera simultánea inició una relación con Agri Pinal Tuve, con quien tuvo cinco hijos, de los cuales sobrevivieron dos, los hermanos Roque y Ciro Trujillo. Paralelamente, Trujillo Durán en compañía de su hermano Guillermo y su socio Adolfo Carrizo creó una empresa de artes gráficas en 1896. Este se trataba de un taller de fotograbado en la calle Venezuela de Maracaibo, lugar que posteriormente se convertiría en un espacio dedicado a la fotografía y a la publicidad con el nombre El Rayo de Luz. Para la fecha, Manuel Trujillo compartía una estrecha amistad con el técnico cinematográfico Luis Méndez, quien anteriormente había importado el vitascopio a Venezuela y éste le enseñó la manipulación del artilugio de manera profesional. A partir de ese momento fue Manuel Trujillo quien operó el innovador equipo en las primeras funciones y en el resto de ellas, ganándose el mérito como el primer técnico de cine en la historia de Venezuela y es en este momento cuando nace el cine en nuestro país. Al técnico Trujillo Durán también se le atribuye la dirección de los dos primigéminos filmes venezolanos, reconociéndolo así como uno de los pioneros en la materia, pues el 28 de enero de 1897 se llevó a cabo la primera proyección cinematográfica en el país, en la cual se mostraron los primeros cortometrajes de Trujillo. Un célebre especialista sacando muelas en el gran hotel de Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Estos metrajes se presentaron en conjunto con otros dos films, ambos pertenecientes a los hermanos Lumière. Un célebre especialista sacando muelas en el gran hotel Europa es el primer film venezolano y fue el segundo en proyectarse en el teatro. Este relataba un dentista de identidad desconocida sacando dientes en el antiguo hotel Maravino. La película fue catalogada de común debido a que en la época la temática de cirujano dentista era frecuente en los films cinematográficos de América Latina. Sin embargo, también se le denominó como el primer metraje en el género de terror del cine venezolano. Por otro lado, muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo fue el tercer film proyectado, el cual presentaba un grupo de niños que se bañaban en dicho lago. Este metraje contaba con paisajes como la plaza varal, el mercado principal y la zona céntrica de la ciudad zuliana. La información de ambas películas es escasa, pues no quedó ninguna cópia de ellas. Pese a esto, el cine de Trujillo Durán, al igual que el de la época, se le reconoce por representar situaciones comunes, catalogándose como filmes documentales más que de ficción. Cabe destacar que algunos críticos compararon dichos metrajes con la cinematografía francesa, alegando que tenía un aire de los films de los hermanos Lumière, y ambos fueron denominados por el cronista, como obras bien hechas, pero con proyecciones mal ejecutadas. Estas películas representaban escenas cotidianas de muy corta duración, por lo que el manifiesto artístico se apreciaba mayormente a través de las innovaciones y el asombro que éstas producían. Posteriormente a que se dudara de que Trujillo Durán introdujera el vitascopio a Venezuela, fue puesto en entredicho el crédito del director en sus films, debido a que su paradero era desconocido cuando se llevó a cabo la filmografía. Algunos argumentaron que se encontraba en el estado Táchira, otros aseguraron que Trujillo Durán no contaba con los medios para realizar una película. Pese a todos estos rumores que revoloteaban alrededor del cineasta, la cultura venezolana continúa reconociéndolo como el pionero y el padre del cine en el país. Sin embargo, a causa de otros inconvenientes, Trujillo Durán acaba por abandonar el cine. Definitivamente la vida de Manuel Trujillo Durán estuvo ligada a las artes gráficas y gracias a ello dejó una gran huella en la cinematografía venezolana. Como buen visionario, quiso ir más lejos y trajo para Maracaibo el séptimo arte. Es tan importante su legado que todos los años se lleva a cabo el Festival Nacional del Cortometraje Manuel Trujillo Durán, organizado por la Universidad del Zulia y que se realiza durante las primeras semanas de enero, conmemorando así su fecha de nacimiento. Con el aporte y grandes visiones de Manuel Trujillo Durán, la Venezuela de esa época logró entrar en el mundo del cine y desarrollar esa actividad primero de forma regional y luego a nivel nacional. Hasta hoy en día, cuando existe una gran cantidad de producciones y directores cinematográficos venezolanos de renombre. A día de hoy los venezolanos conmemoran su legado cada 14 de marzo, día del aniversario de su muerte, pero los amantes del cine lo recuerdan como el pionero del cine en nuestro país.